Venga tío, me ha dado, me cago en la de ese tío, me ha hecho un trácero Me lo ha reventado, increíble Y encima no me esquiva la gente, pues ya ve Y aturdío Cágate, cágate, cágate tío, cágate Es tremendo Me va a dar, es que me va a dar, me va a dar seguro, vamos Tío, no vayas con esa negatividad Pero sé que cuando esto empiece así Me va a pegar una hostia del copón, vamos Mira, 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 encima todo esta Mira, 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 mira cómo me da Te lo he dicho, pero sé que, pero sé que, tío Que pegue con todo y ya está Claro, claro Uno y dos Claro, es que la contra que tiene es precisa Y me mata Claro, te ha dado el máximo de daño Y luego ya te tire de rematado Vale Sago los tiros ¿No? Vamos Y salen los tiros también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho un cambio? ¿Cómo? Se ha bugueado Se ha bugueado, esto era un... Se ha bugueado O se ha bugueado O era un hacker Se ha bugueado, eh Ha visto que le estaban metiendo Y... Y ha frenado la partida O algo así ¿Qué ha pasado? No sé, tío, no sé ¿Qué es lo que hace hasta la entrada? Voy a sacarle la pantera, tío Voy a hacer una locura Y seguramente me reviente Pero ¿qué quiero? Quiero ver qué es lo que hace Ahora Me curo Fue un asco Solo habían carricoches y papas Señor Apex Saludos desde Argentina, colega Te saluda por aquí, señor Apex ¡Hola, señor Apex! Qué bueno, tío Hostia, la pantera Es que hasta cambiando es buena Madre mía, tío O sea Te iba a decir Si le haces eso Ya le ha ganado Pega, pega Pega, haga Pega, fuerte Duro Qué buena Que la pantera Madre mía, tío Pero... Y con desventaja Y es que encima nula y todo Es... Es bárbara, tío Pero es que lo bueno es Con desventaja ¿Sabes? Dices tú Venga, voy a sacar la pantera Y sale el Yutiranus Y esa criatura ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con eso, tío? Sí, bueno Ya estáis viendo que... Estáis viendo que la pantera Pero si no me da Hay que tenerla, ¿vale? Pero también a la vez Mirad algún punter para la pantera Es demencial el bicho este Dos a cero Dos a cero saliendo en desventaja Con la pantera ¿Qué te parece? Es demencial, tío Yo creo que el chaval Que está jugando Contra la pantera No sabe cómo funciona la pantera Porque ha sacado Yutiranus Cuando tenía la protección 100% No sabe qué hacer Mira Pantero Se ve la pantera Ahora dirás Esta es la mía Yo la recupero Pégale el básico Que te va a hacer la evasión ¿Sí? Se ha desconectado, tío Hostia, pues le podías haber pegado Sí Juegale tú la evasión ahora Ah, no, pero te pegará el básico Si te pega Pégale fuerte Te pega de tocho Efectivamente Caféria pasiva ¡Eh! Que se ha conectado Pégale, pégale No, sí, sí, sí Se va a llevar un beso De los chulos Te va a hacer así La devastación Atraviesa la evasión El Alberto, tío Es mucho Alberto Gracias por esa Donation Ah, tío Los de Zunga Grande, Leo, tío Qué asco de bicho, tío Y me lo va a aturdir Ya verás Cabrones Hay 37 likes Pero sí que te lo estoy diciendo La has puesto muy, muy bajo Lo quieren ver sufrir Frito Ya lo sé He dicho si pierde Frito Si gana, no Ya puede ganar Pues ya lo sé Seguro Alberto Alberto Cebia Anunciaco ahí Alberto Cebia La pantera Que entra No sé Entrará pegando Pues entra Preciso La pantera, tío No sacáis la pantera De primeras, eh Mal Mala decisión ¿Quién ha quitado el line? Ya han quitado el line La han dejado justito Ahí va a volver a poner Así No sacáis la pantera De primeras Porque la pantera Tiene el golpe preciso ¿Vale? Y es un desperdicio Enorme Este bicho Lo más seguro Es que coja Y me haga ahora mismo La evasión furtiva Porque si no Me lo cargo De un zapatazo Así que voy a sacarle Los escorpiones Es al crítico Que me va a soltar después He quitado hasta la música Para que me escuchéis Bien Ahora va a hacer La cacería evasiva ¿Vale? Voy a sacarle yo A los escorpiones No sacáis la pantera De primeras No la saquéis Sacadla cuando haga Intercambio para matar Cacería evasiva Este dicho mamón Creo Creo Creo, eh Que no tiene para romper escudos No tiene Así que voy a tirar Me llevo un escudo Y la anulará Me protejo Porque este va a hacer La garra O sea super chunga Uno Y dos ¿Vale? Y no te has matado Ni uno entero Sí, me has matado Uno Me has matado Uno Porque estaba Más que critiqueando Bueno, bueno Bien, bien Ahora es cuando Le pego El golpe este Que ojalá lo aturda Como me han aturdido a mí Golpe determinado Me mata uno En principio Con la contra Que le pego No lo voy a matar Va a esquivar todo Ya verás Fíjate Ya te lo he dicho Impresionante Y tú no la aturdes Pero a ti te aturden A mí me aturden Y ahora te sacas al pollo Y ahora Lo siguiente que tenemos que hacer Es aprender a tumbar Al maldito pollo este El cual tiene Lo del daño reducido Pues Voy a atacarle A este Para que haga algo Ah no Que me pega también Madre mía tío Este cuello es muy bueno Mejor que ser bueno Golpe feroz Y luego tiene el golpe triple Ese súper chungo Que es preciso O sea me va a pegar Me va a pegar Un hostión Pero chunguísimo Y encima atraviesa Evasión también Sí, sí, sí La evasión del panterato Y del draco Gobernando ¿Cómo te va a sentir? He quitado el aumento en ataque Ah, ya salgo Uno Dos Y tres No me preguntes ¿Qué ha pasado? Que no tengo ni idea ¿Has esquivado? No, no, no No lo sé O de los tres Solo hay uno ¿Qué pasa? Me he cargado el pollo Tío, increíble Y ahora me he vuelto Súper bestia Sí, pero Va a ir todo saliendo Sí, va con el atrozi Que el atrozi Tiene el golpe instantáneo Espérate 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 Que me he ganado ¡Uh! Que he ganado, tío Me cago en la leche Hostia Me cago Yo ya Ya está Se ha acabado A dormir No No preguntes ¿Qué ha pasado? Que yo no sé Lo que ha pasado No lo sé No lo sé Es lo que dice Es lo que dice Akamonte Cada ataque hace una cosa Que bien, tío Que bueno Con batazo, eh, loco Con batazo, eh